No me digas adiós Si no hasta luego, Dios determinó que en el cielo estoy mejor No me digas adiós, si no hasta luego, tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir No me digas adiós, si no hasta luego, no te preocupes más por mí Porque donde estoy, espero por ti No me digas adiós, si no hasta luego, no tengas miedo de morir No tengas miedo, aunque tenga que alejarme será por solo un momento Porque yo estaré esperándote en el cielo No me digas adiós, si no hasta luego, Dios determinó que en el cielo estoy mejor No me digas adiós